Inició la temporada de ciclones y huracanes 2022 y seis estados están catalogados como los de mayor riesgo de inundación por lluvias. Tan solo en Veracruz se mantiene un especial monitoreo desde la cuenca del Pánuco hasta el Tonalá. Las áreas afectadas por estos eventos climatológicos abarcan más del 60% del territorio nacional y a una población superior a los 17.5 millones de personas en los 32 estados del país, siendo Guerrero, Jalisco, Estado de México y Veracruz, donde el volumen de población potencialmente afectada puede superar el millón de habitantes. En mi caso sí tengo inundación constante, igual es porque está muy baja el terreno. Nosotros tenemos ahorita una lona, amarrar algunas láminas, tratar de que un poco aguante. En México se estima que una de cada cinco personas vive en un asentamiento irregular, a nivel mundial una tercera parte. De no atenderse a esta situación, la ONU Habitat estima que más del 80% de la población mundial se encontrará viviendo en estas condiciones para el 2050, acelerando la emergencia de estos asentamientos. Cuando una comunidad o unas colonias se ponen en un humedal porque hace 20 años no se han inundado, puede ser que en la próxima tormenta suba lo suficiente el nivel del suelo, del agua. El Estado de México se ubica como la entidad con la mayor irregularidad en la República Mexicana. En el sur sureste de México se concentra el mayor número de familias sin un título de propiedad. De acuerdo al Cenapred, están expuestos a riesgos por la zona en que se asienta el terreno. Así es, pues yo ya tengo 20 años viviendo aquí. Pues obviamente nosotros estamos aquí porque tal cual lo necesitamos. Las afectaciones históricas exhiben falta de infraestructura hídrica, reordenamiento territorial y actualizaciones de atlas de riesgos, quedando de manifiesto a través de las afectaciones, los damnificados y la reincidencia de zonas impactadas. Adriana Calao, Meganoticias.